... ...el trasigo de toxicómanos no cesa, aquí se citan para coger las fundas... ...taxis ilegales que les llevan al poblado de La Cañada a comprar heroína... ...preguntando, ¿tienes coche? ¿tienes coche? Es una mafia también... ...detectamos a un grupo y les seguimos a bordo de un coche de la policía que les está vigilando... ...y a telefónica pues le comunican los toxicómanos dónde se tienen que desplazar... ...en este callejón cierran el trato con el conductor... ...se van a montar al coche pero parece que nos ven y nos movemos rápidamente... ...procura llegar antes que ellos para verles entrar a La Cañada... ...camino de La Cañada vemos pasar la cunda... ...los agentes avisan a las patrullas que interceptan la furgoneta a la entrada del poblado... ...a diario hay redadas policiales contra estos taxis de la droga... ...las multas para sus conductores pueden llegar a los 3.000 euros... ...pero gracias a un cambio legislativo se ha podido atacar a los que de alguna manera... ...también se lucran con el negocio de la droga... ...viajes a 5 euros por trayecto al mayor supermercado de la droga... ...son vehículos que están aquí consumiendo... ...han adquirido la sustancia en un punto de venta... ...ya no es lo de los años 80 pero el fantasma de la heroína sigue dando miedo... ...se acción a los que nos ayuden a la descanso... ...el negocio de la droga... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!